Hoy día en marco del aniversario, del 59 aniversario de nuestro distrito. La Municipalidad del Distrito de la Banda de Chilcayo empezó la campaña. Una botella de plástico a cambio de un plantón de crotos, palmeras y cedros. Son mil plantones que regalarán dentro de la programación por los 59 aniversario de la localidad con el objetivo de sensibilizar a la población y mejorar las áreas verdes. Hoy día en marco del 59 aniversario de nuestro distrito, estamos en una campaña de rueque, una botella por un plantón. Tenemos las especies de crotos, palmeras, cedro y otros. Mil plantones que se van a repartir a nuestra población. Un objetivo, uno es de sensibilizar, concientizar a nuestra población al reciclaje. Y lo otro también es ver que nuestras áreas, que las áreas que tienen nuestros vecinos también se vean en cierta forma mejoradas con estas especies. Estamos haciendo un llamado a nuestra población a que se sume masivamente. Vamos a repartir mil plantones y también con el propósito de minimizar el impacto que tienen estos botellos. Son botellas de plástico de cualquier tamaño y marca y se hacen acreedor de un plantón de las especies que ya mencioné. El funcionario dijo que las botellas que junten serán entregadas a un comité de recicladores que trabaja con la municipalidad. Dijo que no será la primera vez. Habrá otras actividades más. Estamos nosotros trabajando como municipalidad y en marco del programa de segregación en la fuente con un comité de recicladores que trabaja acá en el distrito. Estas botellas van a ser entregadas a ellos para que continúen con el proceso de reciclaje. Gran parte seguramente van a ir a ser reutilizadas o a tener otro fin, pero minimizando de esta manera el impacto directo que deberían haber tenido estos botellas en el ambiente. Esta actividad se viene realizando la primera vez. ¿Cuántas veces más se van a realizar en el transcurso de este año o tal vez el próximo año? Va a ser una práctica en adelante. Tenemos un vivero municipal que permanentemente produce alrededor de 40 especies ornamentales, forestales. Y va a ser una práctica recurrente en realidad, con el propósito, con el objetivo de sensibilizar a nuestra población, de incentivar a la población a que empiece a practicar el reciclaje. Que nuestros niños también se involucren en este trabajo. Vemos que vienen los papás con sus niños trayendo las botellas para hacer el cueque. Es una forma muy interesante de ir involucrando a la población de diferentes edades, padres e hijos, en esta importante actividad. Finalmente, el gerente de Desarrollo y Ambiente dijo que podemos conseguir otros productos con las botellas que las usamos y luego no nos sirven. Así es, esta es una iniciativa importante. Darle un valor adicional. Prolongar su vida útil a estos recipientes plásticos. Que no quede solo ahí una vez que se consume el contenido. Lo desechamos a veces por falta de educación. A la vía pública, a las calles. Esto va a permitir darle un valor adicional. En este caso, a mil botellas plásticas que han podido estar regadas en las principales vías del distrito. Ahora van a tener en realidad otro uso. Con el trabajo que le ha dado el Comité de Recicladores del Distrito. Comité de Recicladores del Distrito.